Hola y bienvenidos a Fox Gadget. En este episodio te llevaremos a través de una selección de gadgets que están a otro nivel, desafiando lo convencional y redefiniendo lo posible. Desde dispositivos que fusionan forma y función, hasta innovaciones que mejoran la forma en que interactuamos con la tecnología, estos gadgets han elevado el listón. Prepárate para explorar dispositivos que no solamente cumplen con su propósito, sino que lo hacen de una manera muy llamativa. Así que si el video te interesa, ponte cómodo porque comenzamos. Cargador inalámbrico AUG En un mercado lleno de cargadores inalámbricos aburridos y convencionales, el cargador inalámbrico AUG destaca como una verdadera obra maestra de la tecnología y el diseño. Esta innovadora estación de carga no solo ofrece una solución de carga eficiente, sino que también te permite explorar el espacio mientras lo haces. El cargador inalámbrico AUG es la primera estación de carga de bricolaje con temática espacial del mundo. Puedes desmontarlo y montarlo en diferentes maneras, lo que lo convierte en un proyecto de construcción divertido y creativo. Esto agrega un elemento de entretenimiento a la carga de tus dispositivos y lo convierte en un accesorio llamativo en cualquier entorno. La funcionalidad del cargador inalámbrico AUG no se queda atrás. Permite la carga inalámbrica simultánea de dos dispositivos, ya sean teléfonos auriculares inalámbricos u otros dispositivos compatibles con carga inalámbrica. Esto significa que puedes cargar rápidamente dos de tus dispositivos más utilizados al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Lámpara ampula La lámpara de noche ampula con reloj digital no es una lámpara común, es una obra maestra de la tecnología y la funcionalidad que ha sido diseñada para enriquecer tus noches de una manera única y sorprendente. Esta lámpara de noche no solo ilumina tu habitación, sino que también ofrece un sonido excepcional, carga rápida inalámbrica y una serie de características inteligentes. Una de las características más impresionantes de la lámpara de noche ampula es su altavoz Bluetooth 5.0 de alta calidad. Equipado con parlantes vocales optimizados y tecnología de guía de onda dual, este altavoz ofrece un sonido nítido y de rango completo que parece flotar y llenar la habitación con una música envolvente. Ya sea que quieres relajarte con música suave o animarte con tus canciones favoritas, este altavoz te brinda una experiencia auditiva excepcional. Pero eso no es todo. La lámpara de noche ampula es mucho más que un altavoz y una lámpara. También es una estación de carga rápida inalámbrica que es compatible con una amplia gama de dispositivos. La lámpara de noche ampula también ofrece una característica de sueño ligero que se preocupa por tu bienestar y comodidad durante la noche. La luz y el altavoz se apagan automáticamente después de 30 minutos, lo que te da tiempo suficiente para conciliar el sueño. Además, la temperatura de la luz se atenua para crear un ambiente relajante y propicio para el descanso. ¿Qué te parece? Ratón vertical Zinda. En el universo de los dispositivos de navegación, el mouse vertical Zinda se presenta como una innovación que busca marcar la diferencia. Más allá de su atractivo diseño y su capacidad para conectarse a múltiples dispositivos, este mouse prioriza la comodidad ergonómica y la eficiencia en cada movimiento. La comodidad es una característica fundamental en el diseño de este ratón. Su forma vertical ergonómica ha sido cuidadosamente concebida para reducir eficazmente la tensión de la muñeca y los dolores musculares. La versatilidad de este ratón lo hace adecuado para una amplia gama de usuarios, ya sean apasionados jugadores, trabajadores en busca de eficiencia o estudiantes que necesitan un rendimiento óptimo. Con 11 botones programables, el mouse vertical Zinda permite realizar una amplia variedad de funciones y comandos, lo que es ideal para jugar videojuegos o para llevar a cabo tareas laborales que requieren múltiples acciones simultáneas. La calidad y la eficiencia son características que definen a este ratón. Ofrece un sensor de velocidad variable con cinco niveles de DPI, lo que garantiza una respuesta rápida y precisa según tus necesidades. La batería recargable y la compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows, Android, Mac OS y dispositivos iOS, hacen del mouse vertical Zinda un compañero versátil y confiable para tu entorno informático. ¿Qué te parece? Monitor Ergo Dual Cuando se trata de la informática moderna, la calidad y la versatilidad son clave, y el monitor Ergo Dual encarna ambas características de manera impresionante. Estos monitores IPS duales de 27 pulgadas ofrecen una experiencia visual que va más allá de lo convencional, proporcionando imágenes detalladas y colores vibrantes en pantallas QHD de 2560 x 1440. Pero lo que realmente diferencia al monitor Ergo Dual es su flexibilidad. El soporte ergonómico Dual Stand te permite ajustar los monitores de manera amplia y personalizada. Puedes extenderlos, retraerlos, girarlos, pivotarlos, ajustar la altura e inclinarlos, lo que significa que puedes adaptarlos perfectamente a tu posición y preferencias, por lo que no solo aumenta tu comodidad, sino también tu productividad. Estos monitores no solo están diseñados para satisfacer tus necesidades individuales, sino que también destacan en entornos de colaboración. La capacidad de dividir pantallas entre dos monitores te permite trabajar junto a colegas o amigos de manera más eficiente y efectiva. Compartir tareas y contenidos es más sencillo que nunca, lo que hace que el monitor Ergo Dual sea una elección perfecta para el trabajo en equipo. ¿Qué te parece? Drone DJI Avatar El Drone DJI Avatar es mucho más que un dispositivo volador. Es una puerta de entrada a la emoción de surcar los cielos. Diseñado para proporcionar una experiencia inmersiva y una calidad de imagen excepcional, este dron inteligente es una verdadera maravilla de la tecnología. La característica más destacada del DJI Avatar es su capacidad de capturar el mundo desde las alturas con una calidad de resolución de video de 4K y una resolución de imágenes fijas de 48 megapíxeles. Cada toma que captures con este drone está llena de detalles y colores vibrantes. La estabilidad en el vuelo es un sello distintivo, lo que garantiza que tus grabaciones sean suaves y nítidas. Pero lo que realmente hace que el DJI destaque es su facilidad de uso. El vuelo intuitivo está literalmente en tus manos. Con solo apretar el gatillo, el drone se lanzará hacia adelante o al girar la muñeca podrás cambiar de dirección. El DJI es capaz de transmitir el video en HD nítido a una distancia de hasta 10 kilómetros en su modo de transmisión en vivo. Esto significa que puedes explorar paisajes lejanos y compartir tus aventuras en tiempo real con una claridad asombrosa. Orbex En el emocionante mundo de los videojuegos, cada innovación es un paso más hacia la inmersión total. El Orbex, con su futurista diseño y características de vanguardia, se presenta como un punto de inflexión en la experiencia de juego. Es mucho más que una simple silla. Es una estación de juego motorizada que te sumerge en un mundo de entretenimiento y ocio como ningún otro. El diseño del Orbex es un testimonio de la tecnología y el lujo. Este asiento motorizado, capaz de abrirse y cerrarse con gracia, alberga en su interior un espacio personalizado para una PC de juegos de alto rendimiento o una consola, junto con un monitor gigante de hasta 49 pulgadas. La combinación de estos elementos crea un sistema de entretenimiento que no solo es inmersivo, sino también increíblemente ergonómico. En términos de especificaciones, el Orbex es una obra maestra de ingeniería. Con un peso de 343 kilogramos y unas dimensiones aproximadas de 2 metros por 1,80, este sistema redefine el concepto de estación de juego. El cockpit está construido con materiales de alta calidad como el ABS, y la silla interior cuenta con un lujoso recubrimiento de cuero real, brindando un espacio gamer lleno de comodidad. ¿Qué te parece? Pistola paralizante Yellow Jacket En un mundo en que la seguridad personal es un privilegio, Yellow Jacket presenta una solución innovadora que combina tecnología y autodefensa en un paquete compacto y discreto. La funda de teléfono con pistola paralizante de alta potencia Yellow Jacket es un accesorio multifuncional 3 en 1 que no solo protege tu teléfono móvil inteligente, sino que también te brinda una herramienta eficaz para tu seguridad personal. El elemento central de esta funda es una pistola paralizante de 7 microcolombs, desmontable y cuidadosamente oculta en la parte trasera de la funda del teléfono. Su diseño discreto evita que llame la atención cuando la llevas en la mano, lo que significa que estás preparado para cualquier situación sin que nadie lo sepa. La pistola paralizante Yellow Jacket es capaz de producir una picadura dolorosa que somete a un atacante de inmediato, brindándote una ventaja crucial en situaciones de peligro. La seguridad es una consideración clave y Yellow Jacket aborda este aspecto con seriedad. La funda cuenta con un sistema de doble gatillo que evita cualquier descarga de corriente accidental, garantizando un uso seguro. Además, un indicador LED ubicado en la parte posterior de la funda te informa sobre la cantidad de batería disponible, lo que te brinda la tranquilidad de que la funda estará lista cuando la necesites. ¿Qué te parece? Impresora portátil EVVOT MIN. En un mundo cada vez más impulsado por la creatividad y la personalización, la impresora portátil EVVOT MIN emerge como una herramienta revolucionaria. Y es que es mucho más que una impresora convencional. Este ingenioso dispositivo te permite dar rienda suelta a tu creatividad de una manera única y versátil. Ya sea que quieras personalizar tus comidas, prendas de vestir, papel o incluso tu piel, esta impresora inalámbrica con forma de bolígrafo tiene todo lo que necesitas. Una de las características más destacadas del EVVOT MIN es su capacidad para imprimir sobre alimentos y bebidas de manera segura. Equipada con una tinta especial y libre de químicos, esta impresora te permite marcar tus comidas con letras, logotipos, imágenes o cualquier diseño que desees. Ya sea para sorprender a tus invitados con un toque personalizado en la personalización de tus platillos o para dar rienda suelta a tu creatividad culinaria, el EVVOT MIN es una herramienta invaluable. Pero la versatilidad de esta impresora no se limita solo a la cocina. Cambiando el cartucho de tinta puedes utilizarla en una amplia variedad de superficies, desde papel y textiles hasta cuero e incluso tu propia piel. Esto la convierte en una herramienta de creatividad sin igual, permitiéndote plasmar tus ideas en prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Qué te parece? Consola DabK. En el mundo de la edición de video y fotografía, la precisión y la eficiencia son fundamentales. La consola DabK se alza como un gadget revolucionario que mejora significativamente el flujo de trabajo en tu computadora. Con sus 20 teclas programables y 5 perillas personalizables, esta consola tiene como objetivo satisfacer todas tus necesidades de edición, trabajo, juegos y mucho más. La consola DabK es un aliado esencial para quienes buscan un mayor control y comodidad en su trabajo. Sus 20 botones Cherry MX, resistentes y personalizables, te permiten asignar funciones específicas para agilizar las tareas repetitivas o complejas. Ya sea que estés ajustando colores, aplicando efectos o cortando clips, esta consola hace que el proceso sea mucho más eficiente. Una de las características destacadas del DabK es su compatibilidad con los sistemas operativos más comunes, incluyendo Linux, Windows y Mac. Además de su funcionalidad, la DabK también se preocupa por tu comodidad. Su diseño ergonómico garantiza que puedas trabajar durante largas horas sin experimentar fatigas ni molestias. Las perillas táctiles y personalizables te brindan un mayor control y precisión, lo que se traduce en una edición de mayor calidad. ¿Qué te parece? Chimenea Flameship La primera vez que te encuentras con la chimenea eléctrica Flameship, es difícil creer lo que tus ojos ven. Es simplemente asombroso. Una llama que luce absolutamente real, pero que es completamente fría al tacto. La tecnología ultrasonica revolucionaria se utiliza para crear efectos de llama y humo. Esto se logra mediante una fina niebla iluminada por LED. La luz interactúa con las moléculas de agua, creando una ilusión de fuego convincente que da vida a cualquier espacio. La chimenea Flameship combina simbólicamente los elementos de fuego y agua en su diseño. Inspirada en las majestuosas embarcaciones del pasado, su apariencia se caracteriza por sus elegantes proporciones y líneas dinámicas en su casco, lo que le confiere un aire aristocrático y una elegancia única. La Flameship tiene el poder de transformar cualquier ambiente en un espacio acogedor y atractivo. Esta es la solución perfecta para personalizar tu sala de estar sin necesidad de costosas renovaciones. Controlar tu Flameship es muy sencillo gracias a su práctico control remoto. La chimenea ofrece cuatro modos de funcionamiento, desde el realismo del fuego ardiente hasta la serenidad de la llama estándar y la intensidad del flujo máximo de llama. Incluso puedes optar por un modo llama pulsante que simula el vaivén de una llama real añadiendo un toque especial a tu espacio. ¿Qué te parece? Cargador inalámbrico Star Wars En un rincón de la galaxia, los amantes de Star Wars han encontrado una nueva forma de incorporar la icónica saga en su vida cotidiana, el cargador inalámbrico Star Wars. Esta estación de carga en forma de nave espacial trae consigo la magia de la serie, permitiendo a los fans cargar sus dispositivos de manera inalámbrica con un toque de estilo galáctico. Lo sorprendente de este gadget es su compatibilidad. No importa si eres un leal seguidor del imperio o un fiel defensor de la alianza rebelde, este cargador es compatible tanto para dispositivos Samsung como con Apple y cualquier otro dispositivo con capacidad de carga inalámbrica. Simplemente coloca tu dispositivo en la nave y observa cómo comienza a cargar sin necesidad de cables ni conexiones complicadas. Este cargador inalámbrico Star Wars no es solo un accesorio funcional, sino también una declaración de amor por una de las franquicias más queridas de la historia del cine. ¿Qué te parece? Y bueno, con este gadget hemos llegado al final de este video que espero haya sido de tu total agrado. Si el video te gustó te invito a dejar tu like y tu comentario y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. 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 Un abrazo.